¿Qué es lo que nos llevamos? Lo que nos llevamos es los criterios de análisis, el marcar objetivos, las herramientas utilizadas y la profesionalidad que se aplicó a la hora de diseñar este sistema. No es que pasamos a copiar porque es como un traje de medida, es una efe diferente, una idiosincrasia diferente. Hay muchos aspectos que sí, por lo que hablaban de las bicicletas, lo que hablaban de una serie de cosas. Ni que hablar las líneas, las BTR, las líneas preferenciales de transporte rápido, ni que hablar. Bueno, inclusive aprovechando tecnología, que es un tema que van a empezar a usarlo también ustedes en este momento. Pero sin duda me parece que ha sido un sistema que ha tenido mucho pienso, mucha ingeniería, y no lo digo desde el punto de vista de mi profesión, que soy ingeniero, sino la profesionalidad a la hora de basarse en información, basarse en datos y encontrar las mejores soluciones estudiando todas. Gracias.